Ciudad TV por Canal 4 San Genaro Conducción Raúl Godetti Cámara Nicolás Godetti Edición Matías Godetti Búscanos en Youtube Ciudad TV San Genaro Hola que tal como les va muy pero muy bienvenidos a Ciudad TV San Genaro Nuevamente hoy viernes 21 a 30 horas aquí a través de Canal 4 de San Genaro Estamos al aire para poder compartir nuestro espacio televisivo Con el cual aprovechamos para difundir los temas que son de mucho interés Usted sabe que estamos con las cuestiones legislativas provinciales, regionales, locales Las seguimos muy de cerca, nos parecen muy interesantes Bueno, cosas que hacen a nuestras vidas Los debates, las distintas posiciones Los distintos bloques políticos Realmente muy interesantes Semanalmente se van produciendo allí en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe En la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe Temas que son de nuestro interés Que atañen a nuestras economías A los distintos aspectos, ¿cierto? Culturales, educativos, de trabajo, de vivienda Bueno, la elaboración de las leyes Lo que se le da la forma a todos los trabajos que se realizan en nuestra provincia de Santa Fe Y bueno, debates calientes muchas veces A veces no tanto De alguna manera se dan, digamos, el acompañamiento a distintas leyes sin ningún tipo de inconveniente Otras son posiciones muy encontradas Y bueno, por eso se presentan estos debates calientes Pero también le damos mucha importancia a nuestro espacio televisivo El tema del medio ambiente Es por eso que seguimos siempre una producción muy de cerca Llamada Medio Ambiente Que de alguna manera aborda todos estos temas con un estudio científico Con investigación, con propuestas serias Con experiencias que recorren en distintos puntos del país y del mundo Y eso a nosotros nos atrae Nos gusta poder compartirlo con todos ustedes Así que bueno, hoy le traemos en nuestro programa estos temas, ¿cierto? Bueno, temas que tienen que ver con el reciclaje Que tiene que ver con la extinción de algunas especies de vegetales Así como hay animales que están en vías de extinción Y en peligro de extinción También hay especies en nuestro país que están en peligro de extinción Bueno, todo esto lo vamos a ver en nuestro programa de hoy, ¿eh? Bueno, agradezco a Matías Godetti Que está en la producción y edición de nuestro programa A Nicolás Godetti que también nos acompaña con cámara Y bueno, mi nombre es Raúl Godetti a cargo de la conducción, ¿eh? Y agradecido que nos acompañan siempre a través del canal 4 de San Genaro Y también de las redes sociales a través de Ciudad TV San Genaro En el canal de YouTube, gente que se está suscribiendo Va aumentando nuestro número de suscriptores Que también pueden presionar la campanita Para recibir todas las notificaciones de nuestro material, ¿eh? Bien, también se pueden comunicar con nosotros Tienen formas de poder hacerlo, ¿eh? Bueno, y estamos bastante acerco Tenemos mucho material local también Que la semana próxima vamos a estar compartiendo Hoy le damos lugar a esto que yo acabo de mencionar Bueno, vamos a comenzar con las distintas intervenciones De los diputados de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Temas que son muy interesantes Tienen que ver con el uso medicinal del cannabis Se les está dando una parte Un marco legal de protección Para aquellos que lo necesitan Para tratamientos para la salud, obviamente Y bueno, que seguramente en el camino Y en esta experiencia Se irá recorriendo y se irá corrigiendo Pero lo importante es que todo esto Se lo está haciendo de una manera muy seria Es por eso que los distintos legisladores Abordan este tema Como también otros temas que son de su interés Es por eso que tenemos las intervenciones de diputados Que los compartimos ya mismo Tiene la palabra la diputada Armas Belavi Gracias señor presidente Tengo que hacer un par de aclaraciones A lo que dijo el diputado Giustiniani Con respecto a lo que se está aprobando en este momento Porque el proyecto original que presentó la diputada Donet Hablaba de el abastecimiento, el autoabastecimiento del cannabis Y luego de las modificaciones que se hicieron en comisiones La última dictamen de la comisión de constitucionales Modifica el artículo 1 que había presentado la compañera Donet Que hablaba de este autoabastecimiento Y habla de la adhesión a la ley nacional que citó el diputado La 27.350 que fue sancionada en el año 2017 Partiendo de eso Voy hacia dónde se busca Qué es lo que se busca reglamentar o acompañar Con este proyecto que muy probablemente hoy se le dé sanción Medida de sanción Adelanto que no va a ser con el acompañamiento del bloque vida y familia Pero por los motivos que voy a decir ahora Si este proyecto buscase la adhesión a la ley nacional 27.350 como lo dice en el artículo 1 Contaría con nuestro apoyo Porque estamos absolutamente a favor del uso del cannabis medicinal Lo digo como legisladora y lo digo también como médica Porque es el beneficio que el aceite de cannabis trae a los pacientes Y me encantaría que sea de acceso ilimitado para todas aquellas personas que lo necesitan En este sentido el bloque presentó en el año 2020 Un proyecto cuyo artículo 1 decía Adhierase a la ley nacional de investigación médica y científica Que cita el diputado Giustiniani La 27.350 Estaba en el artículo 1 del proyecto de ley Que presentamos junto al diputado Mayoraz y al diputado Argarañas Proyecto de ley que no se le dio sanción Y que no fue dictaminado en las comisiones Esta ley que busca la adhesión en el artículo 1 Habla de la investigación médica y científica Del uso medicinal, terapéutico y o paliativo Del dolor de la planta de cannabis y sus derivados Cosa que, como dijo bien el diputado Giustiniani En la provincia de Santa Fe ya se realiza En octubre del año 2021 El gobernador anunció que salía el primer lote Del aceite de cannabis por la producción Por parte del laboratorio provincial Cosa que celebro Cosa que pedíamos en el proyecto de ley Porque el proyecto que habíamos presentado a nosotros Justamente hablaba de que se produzca el cannabis Desde el laboratorio provincial Y tiene un centro de investigación y desarrollo De cannabis medicinal de la provincia de Santa Fe En este sentido iba con lo que nosotros proponíamos Pero el proyecto que se le busca dar sanción hoy Tiene una diferencia, creo yo En el objetivo que lleva adelante Porque no es solo adherir Como dice a la investigación del uso del cannabis Sino que en la creación del programa Santa Fecino de Cannabis Que, reitero, tenemos el Centro de Investigación Y Desarrollo de Cannabis Medicinal de Santa Fe Cuando dice quienes pueden inscribirse En el artículo 3 Dice quienes pueden inscribirse a este programa Menciona tres ítems Digámosle, ¿no? No están enumerados como ítems Pero uno lo puede ver en la redacción del proyecto En primer lugar Las personas humanas usuarias Que tienen la indicación médica O las condiciones contempladas en la ley Que mencionaba mi compañero La 13.602 Pero en segundo lugar Autoriza a las personas humanas Autorizadas para cultivar Por otra persona física usuaria registrada Es decir, una persona usuaria registrada Que bien podría necesitar el cannabis Podría autorizar a otras personas humanas Y el tercer punto Dice que pueden inscribirse Las asesaciones civiles Que están autorizadas Por un grupo de personas registradas Volvemos a lo mismo Una cosa son las personas registradas Y usuarios que bien podrían necesitar el cannabis Y que ojalá lo tengan Que puedan acceder a ese cannabis Es lo que todos queremos acá Pero otra cosa muy distinta Es permitir que personas Que no necesitan el cannabis Puedan cultivarlo en su casa Y ojalá Sea siempre con el mejor de los sentidos Y sea de ayudar a aquellas personas Que no tengan lugar donde cultivarlo Pero lamentablemente creo que deja Muy libre el acceso Al uso de algo Que puede ser tan bueno Pero puede ser tan perjudicial También en algunos casos Como lo es el uso del cannabis Repito lo que dije al principio Si quisiéramos ir por una ley seria Que adhiera, que investigue Y que favorezca el uso del cannabis Había un proyecto ingresado Del diputado Mayoraz En el acompañamiento Con el diputado Argaranías Y con mi firma Que se ingresó en el año 2020 Y se representó este año Y que no fue tratado Vamos realmente al fondo De la cuestión Y cuál es el interés Que se esconde O es muy fácil de ver Por detrás de este proyecto Que quede claro Que voy a defender siempre El uso del cannabis medicinal En todas aquellas personas Que lo necesiten Y lo voy a promover Pero el cannabis sano Registrado Con la mejor producción Que se le pueda dar a una madre Que pueda brindarle La mejor medicina a su hijo Del modo que corresponde Y no el que se produzca Sin los controles que necesita Como cualquier fármaco O cualquier medicina Que pueda necesitar una persona Gracias señor presidente Gracias diputada Diputada Lucila de Ponti Tiene la palabra Gracias presidente Bueno por supuesto Para acompañar La sanción de La media sanción De este proyecto Como lo hicimos En la anterior oportunidad Y que además se inscribe En una tendencia Tanto normativa Como de políticas públicas Que tanto en Argentina Como en Santa Fe Se vienen llevando adelante Respecto De cuál es la consideración Y cuál es El uso Y el reconocimiento De derechos Que se le da al uso En este caso Del cannabis medicinal Pero que en nuestro país Hay una discusión Incluso más grande Que tiene que ver con Que tiene que ver con Las distintas posibilidades Que se abren A partir de la regulación También de la industria Del cáñamo Y que nuestro Congreso Nacional ha sancionado Recientemente una ley Y al contrario De un poco De un poco lo que planteaba Recién La diputada Armas Belabi A mí me parece importante Que estas normativas Y las políticas públicas Que en este caso Nuestra provincia Desarrolla A través del laboratorio Que no solo Está produciendo El aceite De cannabis Para uso medicinal Sino que también Está avanzando En poder Realizar Todo el proceso Productivo Desde la producción primaria De la planta Al procesamiento Y la distribución Del aceite procesado Pero me parece importante Que tanto el Estado Como los pequeños Actores económicos Y comunitarios Que pueden intervenir En este proceso Sean protegidos Por la normativa Porque creo que Lo peor que nos puede pasar Es que La habilitación normativa Del uso Del cannabis medicinal O incluso De la industria del cáñamo Sea apropiada Y concentrada Por grandes capitales Económicos Vinculados a los laboratorios Que es lo que posiblemente Va a pasar Si este tipo De regulaciones Y este tipo De normativas No se llevan adelante Esto no quiere decir Prohibir Que ningún actor Económico Pueda también Desarrollarse En este marco Pero si proteger Por un lado A todos los pequeños Actores comunitarios Que fundamentalmente Son las madres Que han Atravesado Una Importante lucha Para garantizar El reconocimiento De este derecho De un tratamiento Para sus hijos E hijas Con patologías Muy severas Y que realmente Nos han enseñado A No solo A legisladores Y legisladoras Sino A quienes diseñan Las políticas públicas En este sentido Nos han enseñado Que un camino Puede ser trazado Desde el conocimiento Construido en la sociedad Para garantizar Un mejor acceso A la salud Para estas personas Y también Estas familias Estas madres Y estos niños Y niñas Para quienes son Tan importantes Estos tratamientos Tienen el derecho De poder Cultivar De poder Realizar Todo el proceso En un ámbito Domiciliario Y esto no necesariamente Implica Debilitar La trazabilidad Del producto Sino que al contrario A través de las distintas Regulaciones La inscripción Al reprocan La necesaria Intervención De una autorización Médica Para poder Habilitar El autocultivo Domiciliario Tienen que ver Con garantizar La calidad También del producto Y que el producto Este compuesto Por los elementos Que tienen que ver Con tratar Una patología Específica Y también Desde una mirada Económica Es importante Y lo repito Que la legislación Proteja A los pequeños Y medianos Actores económicos Y que esto Que la producción De cannabis medicinal Y el desarrollo De la industria Del cáñamo Sea una oportunidad De desarrollo De un nuevo sector De la economía Argentina Desconcentrado Y que no sea Concentrado Y apropiado Por los grandes capitales Que de alguna manera Van a seguir Acumulando ganancias En detrimento De las posibilidades De generación De empleo Y de un Nuevo área Que nos permita Un crecimiento económico Que hoy nuestro país No tiene Así que en este sentido Nos parece importante Que Santa Fe También sancione Esta normativa Que fue precedida Por otras Como una ley Del diputado Busato En el periodo anterior Que ya habilita Al LIF A poder desarrollar Investigaciones Para la producción De cannabis medicinal Y legislaciones propuestas Por otros diputados Y diputadas Así que celebro Que tengamos Esa coherencia De seguir respaldando El desarrollo De una política Que para Argentina Tiene que representar Una oportunidad Y para las personas Que vienen Haciendo uso Del cannabis medicinal Como tratamientos Paliativos Tiene que representar El reconocimiento De un derecho Gracias presidente Diputada Mónica Peralta Tiene la palabra Sí presidente Primero Me refiero al proyecto Y después lo votamos O se vota primero Está en tratamiento Ya el proyecto Si quiere Puede hacer uso De la palabra Ahora o después Como usted Gracias No, ahora En este momento Le agradezco Tiene la palabra Sí Bueno Este proyecto Ya es la segunda vez Que tiene media sanción En esta cámara Esperamos que próximamente Lo pueda tratar El senador De la provincia Cuando hablamos De educación financiera Tributaria Y la formación Acerca de la educación De la economía doméstica Nos referimos A todas las dimensiones De la vida Y entendemos Que para generar Una sociedad Comprometida Con sus recursos Públicos Y en una buena Administración De sus recursos Individuales Es necesario Formar Desde muy temprana edad En estas disciplinas Que realmente Hoy Quien no se dedica Particularmente A estudiar Las ciencias Vinculadas A la matemática O a la contabilidad O a la administración De empresas O pública Nos encontramos Ante un sistema Que nos dispone Una serie De instrumentos Del cual No terminamos A veces De comprender Muy bien Cuáles son Los impactos Que eso nos generan En la economía Desde los intereses De una tarjeta De crédito Hasta Los costos De una operación Bancaria El poder Interpretar Que es un presupuesto Público O sea Muchas veces Cuando pedimos Que la ciudadanía Se comprometa O se informe Acerca De cuáles son Las políticas Que se llevan adelante Desde los distintos Niveles del Estado También nos encontramos Con que es muy difícil Acceder a un presupuesto Público Que por más Que esté publicado Es solamente Para entendidos O para entendidas No es de acceso A la comunidad En general Y para tener Una sociedad Con un pensamiento Crítico En un Futuro cercano Y en un futuro Teniendo en cuenta Que también La economía Es parte Y motor De muchos otros Problemas Que tenemos Como sociedad Como por ejemplo La crisis ambiental Los desastres ambientales Que vivimos A nivel mundial Los sistemas De desarrollo productivo Todos los temas Que venimos Discutiendo Y que si No dimensionamos Desde nuestras Edades más tempranas Los impactos Que los modos Que tenemos De operar En las actividades Financieras También generan Consecuencias Sobre la vida social Va a ser muy difícil Que podamos pensar En un cambio Social Importante O trascendente Y entendemos Que la educación Tanto pública Como privada Son Aquella herramienta Fundamental Para lograr La formación De una ciudadanía Como vuelvo A reiterar Fundamentalmente Con un pensamiento Crítico Que pueda Comprender Todas las dimensiones De la vida humana Y los impactos Que generan Las acciones Que llevamos adelante Así que Muchísimas Gracias Gracias Diputada Diputado Yustiniani Tiene la palabra Perdón Diputada Armas Velabi Bueno Gracias Presidente Estamos En tratamiento Y dando Media sanción Nuevamente A una media Sanción Que ya Esta cámara Había dado El 2 de julio Del año 2020 Yo considero En primer lugar Hacer un reconocimiento A las mamás De los chicos Con muchos problemas Físicos A las mamás Cannabis Que llevan Una larga lucha De hace muchísimos Años Para vencer Prejuicios Para vencer Limitaciones Para hacerse Escuchar Por el Estado Por la dirigencia Política Y que al final Lograron Que sea efectivo Que esos tratamientos Fueran posibles Por eso En primer lugar Un sentido Reconocimiento Con afecto A esa Lucha A esas mamás Luchas Que hicieron posible Que leyes De esta naturaleza Pudieran avanzar En segundo lugar Quiero Dar un Reconocimiento Y un agradecimiento Al tratamiento Que esta cámara Nuevamente Está dando Sobre todo A las diputadas De los distintos bloques Que han sido Que han hecho punta Con esto Como la diputada Agustina Donet Que tomó ya Una anterior Iniciativa De la diputada Silvia Burger Y que las diputadas De los distintos bloques En esta cámara Se mostraron Siempre Sensibles Y le dieron Tratamiento Y muchos aportes Importantes A la ley Que hoy tenemos En tratamiento A la comisión De salud A la comisión De presupuesto A la comisión De constitucionales A su presidente Diputado Blanco Y esta ley Que hoy estamos Tratando Estamos adhiriendo A la ley Nacional 27.350 ¿Qué dice La ley 23.750? La ley 23.750 La ley Nacional Que se dio Su aprobación En el año 2017 Es un marco Regulatorio Para la investigación Médica Y científica Del uso Medicinal Terapéutico Y paliativo Del dolor De la planta De cannabis Y sus derivados Esta ley Era muy importante Porque Generó Un programa Un programa Que Un programa Nacional Para el estudio Y la investigación Del uso medicinal De la planta De cannabis En su artículo Segundo Y en su artículo Séptimo Esta ley Decía Que la administración Nacional De medicamentos Alimentos Y tecnología Médica Permitirá La importación De aceite De cannabis Y sus derivados ¿Por qué Leo este artículo Séptimo? Este artículo Séptimo Lo leo Porque fijémonos Que esto fue En el año 2017 Y hoy Hoy tenemos La importante Iniciativa Del gobierno De la provincia De Santa Fe Que es la segunda Provincia En el país Que En involucrarse De lleno En la producción Pública De cannabis Con fines Medicinales Y terapéuticos Que lo hace Entre el Ministerio De la producción Ciencia Y tecnología El laboratorio Industrial Farmacéutico El IF Y el Instituto Nacional De tecnología Agropecuaria INTA Donde ya Se plantaron 200 plantas De cannabis Invisiativa L En forma De cultivo Exterior Para comenzar Los primeros Ensayos En materia De investigación Pero Santa Fe Fue la pionera Porque Santa Fe Ya en el año 2016 Fuimos pioneros Con la ley 13.602 Un año antes De la ley Nacional Cuando el Diputado Paco Garibaldi Fue El Iniciador De una ley Que fue Sancionada En esta Cámara Por unanimidad Que incorporó Los medicamentos A base De cannabis Al sistema De salud Provincial Es importante Nuestra ley Hoy Nuestra ley En particular Además de Adherir En su artículo Primero A la ley Nacional 27.350 Porque crea Un programa Santa Fe En donde Ese programa Crea Un registro Santa Fe De cannabis A los fines Del diseño De políticas Públicas En la materia Es decir Lo hacemos En línea Al Reprocam Que también Fue un hecho Muy importante Porque La resolución Del Ministerio De Salud Nacional Del año 2021 Generó Este Programa Que es Un registro En donde El registro Del programa De cannabis Reprocam Es Fundamental Porque Que registrará A los usuarios Planteaba En su artículo Tercero Y usuarias Que acceden A la planta De cannabis Y sus derivados Como tratamiento Medicinal Terapéutico Y o paliativo Del dolor A través Del cultivo Controlado Es decir Es decir Que vemos Que a lo largo De los años Se ha producido Un avance Necesario Para dar Respuesta A distintas Patologías A través De estos medicamentos Continúe Diputado Por favor Gracias Este programa Además Tiene como fin Informar Asesorar Capacitar A los usuarios Y asociaciones Civiles Facilitar El acceso Al análisis De los derivados De cannabis Gestionar Ante el Ministerio De Salud De la Nación La inscripción Al Reprocam Realizar Convenio De colaboración Con hospitales Públicos Universidades Nacionales El ANMAT Y el CONICET Para la investigación Análisis De derivados Y realización De estudios Clínicos Capacitar Sobre uso Del cannabis Con fines Medicinales Al personal De salud Y fuerza De seguridad Y promover La participación De las organizaciones De la sociedad Civil Así como También Por parte De cooperativas Pequeños Y medianos Productores De la economía Familiar Popular Y pueblos Originarios Quienes han Desarrollado Especiales Saberes Conocimientos Y experiencias Acerca de la Planta De cannabis Así que Presidente Creo que Hoy Estamos dando Nuevamente Un paso Fundamental Espero Que El Senado Como en tantas Cuestiones Que no tratan Las medias Sanciones De la Cámara De Diputados Esta vez Y en esta Oportunidad Lo haga Y que podamos Establecer Como política De estados En línea Con lo que Se han dado Los avances A nivel Nacional En línea Con lo que Se ha avanzado Los estados Provinciales Tanto Jujuy Como Santa Fe Y que Desde la Legislatura Provincial Demos esta Herramienta Muy importante Reconociendo Vuelvo Al principio A esa Gigantesca Lucha De la Mamá Cannabis Por dar Respuesta A las Enfermedades De sus Niños Muchas Gracias Gracias desde 2019 junto a la escuela taller y la región quinta venimos llevando a cabo este taller de carpintería para mujeres son dos módulos semanales de dos horas cada uno y una capacidad de 20 mujeres esto también se logra gracias a la buena predisposición del director de la escuela taller el señor salvador secarossi y el tallerista cristian siacopini del jueves 26 al domingo 29 de enero 2023 cuatro noches únicas en san jenaro sexagésima tercera fiesta provincial del trigo es nuestra es tuya vivila organiza club esportivo ribadavia invita a caja mutual más info en triple w punto fiesta provincial del trigo punto com punto ar y y y y y y y y Gracias por ver el video. Sábado 3 y domingo 4 de diciembre, finale 2022. La gran fiesta de todos, desde Totoras hacia la región y el país. Celebramos 50 años de la Fiesta Nacional de la Leche y la novena fiesta provincial del queso azul. Sábado 3. Entrada gratis hasta la medianoche. Elección reina nacional. El show de Fabricio Rodríguez. Y una leyenda santiagueña, Los Carabajal. Y a llegar la nochecita, conversas con las estrellas. Y la finale fest, by Bora Bora. Domingo 4. Sorteo especial de 2 millones de pesos. La actuación de ballet Secretos de mi Tierra. Y el espectáculo más imponente en escena. Con el show Bien Argentino. Y el gran cierre. Celebrando 50 años. Los Palmeras. Adquirí tus entradas a través de turboentrada.com o tu bono incluyendo dos entradas. Comunicate al 3476-369-462. Seguinos en las redes. Sábado 3 y domingo 4 de diciembre. Fiesta Nacional de la Leche 2022. Edición de Oro. Una fiesta. Nuestra historia. Matías Godetti Videos. Fiestas de 15. Cumpleaños. Eventos. Consultas al celular. 3401-643-898. Ciudad TV. Por Canal 4. San Genaro. Continuamos en Ciudad TV. San Genaro. Y como siempre. Agradecidos que nos elijan. Que nos acompañen cada viernes. Estamos aquí a través de Canal 4. De San Genaro. Y la gente después puede ver nuestro material. Lo cargamos completo a nuestro programa en el canal de YouTube. Ciudad TV San Genaro. También las notas por ahí las ponemos a disposición de ustedes. Bueno, vamos a continuar con esto que es muy importante. El tema del reciclado. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los distintos pasos? Que en distintas localidades, ciudades de nuestra región. De alguna manera se va llevando adelante. Se va tomando conciencia de lo importante de poder hacerlo. Es por eso que en este programa de investigación. Tienen ustedes todos los detalles. La Global E-Waste Monitor del 2020 de Naciones Unidas estableció que, en el año 2019, se generaron anualmente unas 53,6 millones de toneladas de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Una cifra que, en comparación a cinco años atrás, 2014, incrementó en un 21% y es por eso que se prevé que para el año 2030 la cifra alcance las 74 millones de toneladas de RAE. Una cifra bestial de la que solamente se recupera menos de un 5% y entonces es aquí el problema. Para abordar justamente esta situación y debatir un poquito este tema, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Es licenciado en Biología con un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. Es docente universitario y socio fundador de la empresa EcoGestionar. Hoy conversa con nosotros Gustavo Fernández Protomastro. Estamos acá con Gustavo. Muchísimas gracias por acercarte. Gracias a todos. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, recién veíamos las fichas técnicas de Gustavo y sos socio gerente del grupo EcoGestionar. Contame un poquito qué es lo que hacen ahí. Somos una consultora que trabaja en Ingeniería y Gestión Ambiental. O sea, asesoramos a empresas y municipios, sobre todo gobiernos en general, sobre distintas alternativas para encaminar proyectos de desarrollo sustentable y de economía circular. O sea, cómo llego de la idea a la práctica. Cómo capacito a gente, cómo hago estrategias, cómo hago políticas y cómo implemento proyectos de sustentabilidad y economía circular. ¿Y cómo entran los RAE ahí? Mirá, yo empecé hace unos 20 años con una persona que se dedicaba a juntar las computadoras, las viejas centrales telefónicas, cuando se privatizó Entel. Y empecé a encontrar que a nivel mundial había una demanda de esos desechos. O sea, que no tenían que necesariamente irse a enterrar al Siamse como se hacía históricamente. Entonces, empezó a ver que tanto los cables, por el contenido de cobre, como algunas plaquetas, tenían algunos materiales que tenían un alto valor económico para su reciclado. Estaba siendo desperdiciado. Estaba siendo desperdiciado. Y muchas veces, o sea, hasta que no está la tecnología. O sea, podemos tener una excelente política de envases o de pilas. Pero tiene que haber, a nivel nacional, una infraestructura desplegada en territorio para gestionar esos materiales. O sea, todos sabemos que los autos van a desarmaderos o a chatarreros. Pero podríamos tener una industria de reciclado de automóviles. Lo mismo con televisores, heladeras, lavarropa, la electrónica en general. Nos mejora la calidad de vida, nos hace un ambiente más agradable, nos conecta, nos comunica, televisión, aire acondicionado, cocina. Además, todo ese mundo moderno mejoró con los aparatos electrónicos. Ahora, no pueden seguir siendo enterrados en los basurales municipales ni en los rellenos sanitarios como el Siamse. ¿Hay alguna estimación de cuántos residuos, aparatos eléctricos, electrónicos generamos en casa? Mirá, tenemos una estimación que por argentinos se generan unos 8 kilos. Vamos a hablar de la familia tipo que no existe más, ¿no? Si hoy la familia moderna cambió, pero pongamos por 4, son 32 kilos por habitante año. Esto parece una enormidad, pero pensá que vos, por persona generamos 350, 400 kilos por año por habitante. Con lo cual, si lo pasamos, serían 1.600.000 kilos, una tonelada y media, un poco más, de residuos en general. Acá hablamos de una pequeña cantidad, con lo cual podemos hacer una gestión diferenciada. ¿Qué quiero decir con gestión diferenciada? Separar pilas, baterías, el jueguito electrónico que se me rompió, la pantalla, el mouse, el teclado, y una vez por año llevar esos 8 kilos por habitante o esos 32 kilos por familia tipo que no existe más a un punto de reciclado. Entonces, acá tiene que haber un compromiso que parta del ciudadano. Si los 47 millones de argentinos que salieron en la última encuesta no empezamos separando en origen, acopiando ese material en casa y una vez por año, dos veces por año llevar esos aparatos electrónicos, que puede ser que en algunos casos haya equipos muy pesados. Una ladera te pesa 60 kilos, una barropa 50, 80 kilos. Entonces, tenemos que hacer primero la posibilidad de que el ciudadano lleve al punto verde, al municipio, a una planta de recupero de ese material. Y después tenemos que lograr también que los municipios colaboren con aplicaciones en el teléfono. Mira, municipio de tal, tengo una ladera, un lavarropa, una barra de acondicionado, ayudame a reciclar. Dos patas fundamentales, te comenté recién. El ciudadano que se para en origen y se contacta con el municipio, la cooperativa, para esa separación inicial. Y después viene la tercer pata, que es la responsabilidad técnica del productor. Para eso necesito una ley, una ley que obliga al fabricante, productor nacional o importador del aparato electrónico, a cofinanciar, no digo hacerse cargo al 100%, a cofinanciar el costo de reciclado de la ladera, la barropa, el televisor, el celular, y las pilas y baterías y todos los desechos electrónicos. Recién lo dijiste, pero para que quede más que claro, qué responsabilidad tiene la empresa por sobre el residuo, en este caso una vez que ya el aparato pasa a ser residuo. Hablamos de responsabilidad extendida o ampliada, hay toda una discusión de los términos, porque la empresa fabricante tiene que hacerse cargo del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida es desde garantizar que no muere gente cuando obtiene el mercurio, esos materiales, o sea, me tienen que certificar que no hay esclavitud, no hay personas que trabajan en condiciones de no seguridad e higiene laboral. Y después, en el final del ciclo de vida, los fabricantes me tienen que garantizar que esa pila, esa batería, esa computadora, ese televisor, no están dañando el medio ambiente. ¿Cómo dañan el medio ambiente? Cuando se pisotea en un relleno sanitario, el mercurio, el cromo, el cadmio, metales pesados, cancerígenos, se liberan. Entonces, esa empresa no tiene que permitir o tiene que colaborar con los municipios, con los ciudadanos, en el costo de recuperar ese tubo de rayos catódicos, esa pila, esa batería, tratarlos y volverlos a usar como insumo de nuevos procesos productivos. Entonces, estoy necesitando que ese material se recupere haciendo lo que yo llamo minería urbana. O sea, de la basura electrónica, hacer lo mismo que hace la minería, extraer metales para volver a fabricar autos eléctricos, heladeras, lavarropas, computadoras y teléfonos celulares. Ahora, en un ratito vuelvo con minería urbana, porque parece que es un temón, pero te quería preguntar si en un periodo de crisis económica, como estamos atravesando en este momento, hace algunos años ya he dicho, o sea, de paso, la reparación, por ejemplo, de los electrodomésticos, sube. Mirá, totalmente y siempre acordate de la pirámide invertida. Siempre es mejor reducir el consumo, reutilizar los aparatos. Acá tiene mucha, muy buena prensa de reciclado. Pero antes de reciclar, está reutilizar. Claro, refuncionalizar. Refuncionalizar. Es extender el ciclo de vida útil. Diseñar para el ambiente para refuncionalizar, reutilizar, o sea, incentivar estos esquemas que la crisis económica nos lleva y tratar que las empresas nos den un teléfono celular que cuando paso de tercera a cuarta o quinta generación no funciona más. Eso es evitar la obsolescencia programada. O sea, evitar que se diseñen aparatos para que cumplan un ciclo de vida. En una universidad de Estados Unidos hay una lamparita que hace 80 años está funcionando. Entonces, eso no va más. O sea, tenemos que pensar en un mundo de recursos escasos, de basurales que nos tapan y tenemos que incentivar. Desde el diseño, por eso el concepto de ciclo de vida entra en toda la economía circular. Desde el diseño, de la ladera, la lavarropa, el auto eléctrico, tengo que pensar en esa funcionalidad de recambiar algunas piezas, extender lo máximo que pueda y una vez que no puedo refuncionalizar más, ahí sí, volver a recuperar el hierro, el aluminio, el cobre, el oro y los demás materiales. Está clarísimo. Hablamos mucho de pilas, pero hablar de pilas. ¿Qué pasa con las pilas? ¿Cuál es el mejor tratamiento que puede tener una pila? Si hay políticas públicas en función de reemplazar las pilas. Estuve leyendo también que el consumo de pilas recargables disminuyó. No sé si estás al tanto de eso, quería preguntarte si sabes por qué. Bueno, hay una crisis económica que tenemos que tratar de extender al máximo el ciclo de vida de los equipos. Después, bueno, hay una reducción en la pequeña pila de consumo, pero Argentina está en un proceso de recambio y de uso intensivo en el transporte automotor. Ya hay una empresa de recolección de residuos a Argentina que está haciendo los equipos de recolección de residuos municipales, el camión pato, el camión ese que le tiran la basura atrás, eléctrico. Es algo genial porque vuelve a la base. Entonces va a haber una reducción, puede haber una reducción en el consumo, porque se hacen aparatos más eficientes. Acordate la vieja computadora con el ventilador que soplaba, calentaba, eso consumía mucha energía. Los teléfonos, las aplicaciones, los aparatos son cada vez más eficientes energéticamente y consumen menos, por eso quizás, y hacen materiales con un ciclo de vida más largo de las pilas. Pero sí, Argentina hoy está en un escenario mundial interesantísimo con el triángulo de litio. Argentina va a tener uno de los elementos claves de las baterías de litio recargable del futuro. En Salta, Jujuy, Catamarca están todos los días llegando un montón de inversiones, pero tenemos que pedir, no hagamos el viejo problema de los recursos naturales argentinos, de exportar el carbonato de litio. Montemos plantas en Jujuy, Catamarca, La Rioja de fabricación de baterías. Que se hagan acá. Que se hagan acá, que ese carbonato de litio que se extrae de los salares de La Puna termine industrializado y podamos producir el conjunto de los packs de batería. Vos pensá que hay ciudades como París que dijeron en el 2030 se acabaron los autos a combustión acá. Está habiendo un recambio mundial de autos a batería y así va a ser todo. Te hago la última, que ya nos estamos quedando con poco tiempo. Antes hablamos de que los recursos naturales escasean, pero a la vez hay como una preocupación genuina de la gente en materia ambiental. En función de esos dos factores, ¿crees que la minería urbana va a empezar a crecer? Yo creo que sí. Yo creo que están llegando, ya tenemos una ley de responsabilidad extendida al productor y de envases fitosanitarios. O sea, donde el fabricante de esos químicos está obligado a reciclar. Va a venir la ley de envases, más tarde, más temprano, este año o el año que viene, pero va a estar la ley de envases y después tiene que venir la ley real. Cuando tengo una ley que desarrolla un sistema de gestión, involucra al ciudadano en separar en origen, en crear, en pensar. Como emprendedores, yo tengo un montón de amigos que están diciendo, che, pongamos una planta de reciclado de batería, una planta de residuos electrónicos. Está bien, estoy en el sector, estoy muy influenciado. Pero es algo que tenemos que hacer más atractiva, más sexy a la industria reciclada. Hasta ahora la industria de residuos fue feos, sucios y malos. Tenemos que hacer que sea tan atractivo como hacer una aplicación, como la nueva economía que está apareciendo, reciclar neumáticos, heladeras, lavarropas, pilas, baterías, lamparitas. Todo eso tiene que empezar a hacer que jóvenes emprendedores traigan ideas nuevas para reciclar todo eso e impulsar esa vocación que tiene el ciudadano por reciclar a que cuando tenga una computadora, un celular o una heladera, la pueda entregar y sepa que eso se termina reciclando. Buenísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos. A ustedes decirles que cada vez en estos siete años de Ambiente y Medio que hemos querido hablar de RAES, lo primero que hacíamos era levantar el teléfono y llamarlo a Gustavo y siempre con amabilidad nos responde. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. ¡Gracias! Desde 2019, junto a la Escuela Taller y la Región Quinta, venimos llevando a cabo este taller de carpintería para mujeres. Son dos módulos semanales de dos horas cada uno y una capacidad de 20 mujeres. Esto también se logra gracias a la buena predisposición del director de la Escuela Taller, el señor Salvador Secarossi, y el tallerista Cristian Siacopini. Del jueves veintiséis al domingo veintinueve de enero dos mil veintitrés. Cuatro noches únicas en San Genaro. No tengo que volver si nunca me fui. Sexagésima tercera fiesta provincial del trigo. Es nuestra, es tuya, vívila. Organiza Club Esportivo Rivadavia. Invita a Caja Mutual. Más info en www.fiestaprovincialdeltrigo.com.ar Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la novena fiesta provincial del queso azul. Sábado tres. Entrada gratis hasta la medianoche. Elección reina nacional. El show de Fabricio Rodríguez. Y una leyenda santiagueña, Los Carabajal. Y a llegar la nochecitas conversas con las estrellas. Y la finale fest by Bora Bora. Domingo cuatro. Sorteo especial de dos millones de pesos. La actuación de ballet Secretos de mi tierra. Y el espectáculo más imponente en escena. Con el show Bien Argentino. Y el gran cierre. Celebrando cincuenta años. Los Palmeras. Es que ya tiene un bombón asesino. Usted sabe un bombón bien latino. Adquirí tus entradas a través de turboentrada.com. O tu bono incluyendo dos entradas. Comunicate al tres cuatro siete seis. Trescientos sesenta y nueve. Cuatrocientos sesenta y dos. Seguinos en las redes. Sábado tres y domingo cuatro de diciembre. Fiesta Nacional de la Leche dos mil veintidós. Edición de Oro. Una fiesta. Nuestra historia. Matías Godetti Videos. Fiestas de quince. Cumpleaños. Eventos. Consultas al celular. Tres cuatro cero uno. Seiscientos cuarenta y tres. Ochocientos noventa y ocho. Ciudad TV. Por Canal 4. San Genaro. Continuamos con Ciudad TV San Genaro. Y nos metemos ya en el último bloque. En esta parte vamos a ver que, bueno, hay especies, hay vegetales que están en peligro de extinción. Increíblemente. Pero bueno, estamos en nuestro planeta con algunas complicaciones, con crisis medioambiental. Y todo tiene que ver con la intervención del hombre, con la mano del hombre que va avanzando de alguna manera y que no se detiene. Y a pesar de que hay llamados, hay estudios, hay investigaciones de la conciencia que hay que tomar, que hay que parar, es como que el hombre sabe, pero avanza y avanza y avanza cada vez más, ¿cierto? A pesar de saberlo y a pesar de que nos puede llegar a las consecuencias que podemos llegar a tener en el futuro. Pero bueno, en el informe vemos todos los detalles. Ciudad TV. Por Canal 4 San Genaro. Una de las noticias más tristes que hay en la naturaleza, sin lugar a dudas, es cuando una especie animal recibe la categoría de extinta. Pocas cosas o directamente nada se pueden hacer al respecto, por lo que básicamente dejaremos de ver a esa especie a partir de ese momento y para siempre. Está claro que la declaración de esa especie como extinta se debe pura y exclusivamente a la intervención humana y a sus factores. Esta sensación de finitud que otorga la declaración de una especie como extinta, en general la asociamos a especies de animales. En el día de hoy no vamos a hablar de animales en peligro de extinción, sino de qué alimentos a causa del cambio climático podrían desaparecer en un futuro. Sí, señores. Así como hay especies de animales en peligro de extinción, también tenemos alimentos. Y hay uno de esos alimentos que ya hemos escuchado la posibilidad de que desaparezca porque lo que hemos escuchado que puede desaparecer son las abejas. Estoy hablando de la miel. Greenpeace avisa que a partir de la utilización de agrotóxicos en la agricultura industrial, el impacto en los hábitats naturales y los efectos que tiene el cambio climático, la población de las abejas está disminuyendo a nivel mundial. Y no solo la miel, porque la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, avisa que de 100 cultivos que proveen el 90% de los alimentos en todo el mundo, 71 de esos cultivos son polinizados por las abejas. O sea, no solo la miel, sino frutas, verduras y todo tipo de cultivos. Tanto el mantenimiento de la biodiversidad como la alimentación del ser humano dependen de la polinización que ya dijimos está en serio peligro. Banana o plátano o como le dicen en Ecuador y Venezuela, camburo. Este fruto que me acompaña todos los días de mi existencia está sufriendo el mal de Panamá. El mal de Panamá o enfermedad de Panamá es la enfermedad que sufre el plátano a causa del hongo de suelo Fusarium oxysporum sp cubense, más conocido por las siglas FOC. Nosotros lo vamos a llamar FOC. El FOC, este hongo, ataca los tejidos vasculares de la planta, llevando así a la marchitez y muerte de las mismas. Hasta el día de hoy se desconoce una cura deficiente para tratar a este hongo que ataca principalmente a la variedad Cavendish de bananas, que es la que comemos habitualmente. De hecho, el 99% de las exportaciones de bananas son de variedad Cavendish. La BBC asegura que la provisión de este desayuno o fruta, depende de cómo lo vean, se está viendo perturbado. Con este ejemplo se pudre todo. Consumo banana, consumo miel, pero si me sacas el café se pudre todo. Lo digo así tranquilito, porque la World Coffee Research, junto con otras organizaciones, aseguran que las áreas productoras más relevantes a nivel mundial del cultivo de la variedad de café arábica se están viendo extremadamente perjudicadas por el cambio climático. Al igual que la banana, el cultivo de café también está sufriendo una enfermedad causada por un hongo llamado Emileia vastatrix. Cuando una planta se infecta, sus hojas producen un polvo fino y marrón cuando se rasca, parecido al óxido de hierro. Además de que va cambiando el color de sus hojas, de verde brillante a un amarillo pobre, perdiendo cada una de sus hojas y perdiendo también la capacidad de generar el fruto. Pero además tenemos que tener en cuenta los efectos que tiene el cambio climático y por sobre todas las cosas, la desertificación de los suelos, que va a provocar que allí donde se producía café no se va a poder producir más. La cuenta es muy simple. Si el 50% de las tierras que actualmente se utilizan para el cultivo de café no van a poder ser utilizadas para el año 2050 y los productores de café abandonen sus fincas, entonces la producción de café no va a ser suficiente y he aquí un problemón para todas mis mañanas. Gana y Costa de Marfil son dos de las principales regiones productoras del cacao que consumimos a nivel planetario. Pero el Centro Internacional de la Agricultura Tropical advierte que en esa región las temperaturas van a aumentar por lo menos 2 grados centígrados para el año 2050. De este modo, y sin mucha vuelta, el cambio climático va a afectar directamente a la producción del cacao ya que estas áreas se verán sensiblemente más carurosas que lo que eran y que lo que necesita el cultivo. No soy fan número uno, pero honestamente ¿a quién le gustaría vivir en un mundo sin chocolate? Hasta aquí estuvimos hablando sobre cultivos y la realidad es que la gran y enorme mayoría de los cultivos se están viendo afectados o se verán afectados en un futuro. Porque la variabilidad climática que provoca el cambio climático, valga la redundancia, predispone a los cultivos a crecer en condiciones distintas a las que el propio cultivo está diseñado y acostumbrado para fructificar. Aumento de las temperaturas, sequías y desertificación de los suelos son los principales síntomas de este problema. Pero además de los cultivos, hay algunos alimentos de origen animal que también podrían desaparecer. Y para hablar de esto, hay que hablar de animales que habitan por debajo nuestro, en el agua. Y es que el atún rojo vio a su población disminuida en un 85% en los últimos años debido a la sobreexplotación. O por ejemplo, el pez espada del Mediterráneo debido a la pesca ilegal, son dos de los ejemplos de pescados que podrían desaparecer y por ende podríamos dejar de consumir. Algunos tiburones, rayas, tres clases de truchas, son algunas de las especies que conforman a este no tan feliz grupo de pececitos que podrían desaparecer. Estamos frente a un problema enorme y que se basa principalmente en los métodos de explotación sobre el recurso natural, como así también en los métodos de producción. Métodos de producción que, como bien sabemos, han dañado el planeta Tierra, han provocado el cambio climático que a su vez provoca todos estos problemas, o sea que se trata de un círculo vicioso. Que requiere soluciones a nivel macro, pero que desde nuestro lado podemos contribuir con una alimentación saludable y por sobre todas las cosas, equilibrada para poder así seguir teniendo nuestro cafecito y nuestro chocolatito para seguir dándonos el gustito cuando así lo queramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde 2019, junto a la Escuela Taller y la Región Quinta, venimos llevando a cabo este taller de carpintería para mujeres. Son dos módulos semanales de dos horas cada uno y una capacidad de 20 mujeres. Esto también se logra gracias a la buena predisposición del director de la Escuela Taller, el señor Salvador Secarossi, y el tallerista Cristian Siacopini. Del jueves veintiséis al domingo veintinueve de enero dos mil veintitrés, cuatro noches únicas en San Genaro. No tengo que volver si nunca me fui. Sexagésima tercera fiesta provincial del trigo. Es nuestra, es tuya, vivila. Organiza Club Esportivo Rivadavia. Invita a Caja Mutual. Más info en www.fiestaprovincialdeltrigo.com.ar Más info en www.fiestaprovincialdeltrigo.com.ar Gracias por ver el video. 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 Domingo 4 de diciembre, Fiesta Nacional de la Leche 2022. Edición de Oro. Una fiesta, nuestra historia. Gracias por ver el video. Por Canal 4 San Genaro. Muy bien, queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa Ciudad TV. Muy contentos de haber compartido nuevamente este espacio televisivo con todos ustedes. Agradecidos siempre porque nos siguen, nos acompañan desde la Ciudad de San Genaro. Y para toda la región también gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Que ponen me gusta, se va incorporando, se va aumentando nuestro número de suscriptores. Y también pueden presionar la campanita para recibir las notificaciones. No se olviden de eso que también es muy importante. Bueno, muchísimas gracias Matías. Muchas gracias Nicolás. Gracias al canal. Gracias a los auspiciantes, a los seguidores. Bueno, y a todos los televidentes. Nos reencontraremos el próximo viernes. Nuevamente aquí, la cita es en Canal 4 a las 21.30 horas. Hasta el próximo programa.